Bueno, qué tal queridos suscriptores. Estoy en Chacarita nuevamente. Hice un breve paso por el cementerio a visitar a mis familiares. Bueno, básicamente a mi madre, a mi abuela. Vi la tumba y vi que estaba bien cortadito el pasto. De paso pasé un rato por ahí y vi un par de monumentos a algunas celebridades. También visité la tumba de Gustavo Cerati. Y ahora estoy en la feria del Parque de los Andes. Que siempre me gusta venir acá a curiosear. Vemos que venden... Esto es como una parte alternativa de la feria. La feria original está más allá adelante. Pero esta sería como una feriecita informal que se... Que la gente se junta acá a ofrecer sus cosas. ¿Cómo se llama la perrita? Bumbi. Bumbi. Mamita. Ya se está por mi vida. Y nunca hay que perder la esperanza de encontrar algo interesante en estos lugares. Predomina más que nada la ropa, ¿no? A ver... Vemos cables de electrónica, baterías de celular, moldes de budines, pedales de bicicleta, juguetes, no sé si de vaca o de toro, no sé, pero... Más ropa, ropa. Muñecas Barbie descamisadas. Poca gente, ¿eh? Y eso que... Que ahora mismo el sol está alto y no hace tanto frío, pero bueno. Estamos en... en pleno invierno. A ver libros. Ari Paluch. No, gracias. El Nuevo Testamento. El Libro del Ángel. Libros espirituales. Sigamos. Sigamos. Y acá en las rejas también vemos que ahí... Vamos que ahí vemos que hay más tumulto. térmicas. Térmicas. No hay mucho más que decir en esta parte vemos que gente que viene más que nada a ofrecer ropa que ya no usa vamos a ir a la otra parte de la feria. Bueno, ahora sí estamos en la feria propiamente dicha. Vemos que algunos venden algunas billus ahí más ropa. Acá medio mezclada la cosa. Papel higiénico, ropa, zapato. Acabo de presenciar una venta. La voy a llevar, dijo. Vamos. El sueño de los morciélagos. Los manteros son peores. No me digas. Me querían cobrar... Creo que es una feria que está aquí todos los días. Está en un solo día. Y un tipo, por ejemplo, tenía una palica llena de ropa. Y decía un cartel mil pesos. Yo le dije, José, fijate, porque capaz que es el lote. Mil pesos cada... Miguel Cané, autor de la ley de residencia. Un personaje un poco controversial. A ver acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Puedo hablar en inglés? Pulsadores, ese. Una máquina de picar carne. Una moladora ahí. Estas canillas ya ni se consiguen. Interesante. Muchas herramientas acá. Ahí está la policía. Muy bien. Ya venden budas y saumerios. También está el elefante ese hindú. Hay un hombre que hace tapizados ahí. Quiero llegar a una parte donde vendan, no sé, discos de vinil o algo así para revolver más libros. Bueno, pero es todo. La Coca-Cola también. Bueno, pero es todo. Ese teléfono está bueno. Ese teléfono está bueno. No me van a creer, pero yo compré un Equeco de esos y le prendo un cigarrillo de vez en cuando. Bueno, vamos acercándonos al final. Uy, qué lindos mates que venden ahí. ¿De qué quiere? ¿De carne o pollo? Ese recorrido por la feria del Parque de los Andes. De primera lo que venden acá, mirá. Te podés levantar si gusta, eh. Gracias. Almohadones para las mascotas. Macetistas. Saumerios. Ropa para cama, a ver. ¿Qué son? Adornos para tortas, ellos. Bellyutería. A los juguetitos siempre hay gente que es fan de estas cosas. Yo no entiendo nada, pero... plantas. Sí, ¿sabes? Los Rodríguez. Black Ice Peace. Original, eh. Miranda. 150 y 200 los dobles. Bueno, gente, gracias por acompañar. Hasta acá hemos llegado en este pequeño recorrido por la feria del Parque de los Andes. Vamos a dejar un último vistazo acá. Con las herramientas. Pasar. Muchas gracias.